Un Atangani por poquito. Acabamos de ver en War Games una maestría de promo. Sami Zayn, el jefe de Bloodline, Roma Reigns, y aunque no dice una palabra, Paul Heyman atrás con los dos títulos y una mirada y otra mirada y un juramento de lealtad exigido por Roma Reigns al uso honorario. ¿Estás con nosotros? ¿Esta es mi familia? ¿O estás con KO? Hay un abrazo, hay una mirada. La parte artística, la parte profesional. Sami Zayn, o Sami Zayn, como quieras llamarlo, el uso honorario, para mí es uno de esos luchadores que qué bueno que en esta oportunidad de Bloodline nos ha permitido ver la otra parte. Todos sabíamos que Sami Zayn es tremendo luchador, pero en la parte de su personalidad, su chispa, su ingenio, su creatividad, su entrega. Y Roma Reigns, que ha crecido no solamente como el campeón indiscutible, Paul Heyman, el wise man, ha demostrado a través de los años la parte maquiavélica, ingeniosa e impresionante. Y hoy, Sami y Roma Reigns, con el wise man en el background, o atrás, con los títulos, nos muestran lo que es un promo increíble cuando hay la historia correcta, hay los individuos correctos, y hay algo que te puede llevar hasta, yo quiero ver el desenlace hoy. Y va a ser brutal, no te lo puedes perder. Recuerda, estamos hablando de diciembre 3, en Kissimmee, Florida, Lucha Cancues 7, Carlito Canibian Cool, es nada menos que el árbitro especial cuando el Mesías defiende el título mundial ante Elia Park, el Bronco reta a Boricua Guerrero por el título internacional, con la leyenda del Invader en su esquina, y la Dinastía Colón también defiende los títulos mundiales. Súper encuentro, diciembre 3, en el KBLS Pavilion, Lucha Cancues 7, información aquí en Lucha Libre Online, y enero 21, todos los caminos conducen a Guaynabo, el Quijote Morales, donde se presenta Demon Mania, la batalla final, el profe contra Hugo Sabinovich, no hay revancha, sin descalificación, todo es válido, 30 años de odio, vampiro canadiense contra el Mesías, las leyendas, Blue Demon Jr. contra Elia Park, la tremenda tradición de los minis más pequeños del mundo, Micro Man contra el Gallito y otros super encuentros, toda la información aquí en Lucha Libre Online, no te lo puedes perder, Lucha Cancues 7 en diciembre 3, en Kissimmee, y enero 21, en el Quijote Morales de Demon Mania, la batalla final. Seguimos disfrutando de Survivor Series War Games, lo están haciendo muy bien a Tangana.